Los Diablos Rojos del Toluca aprovecharon todas las condiciones que se le presentaron este domingo para sumar tres puntos de oro ante un desdibujado, Cholos de Tijuana. Con goles de Juan Domínguez y Jan Meneses, los locales escalaron en la tabla general para meterse entre los mejores de la Liga MX. Un partido que al inicio parecía que sería muy parejo, aunque la situación actual de cada equipo decía lo contrario. Durante los primeros 45 minutos ninguno se hizo daño por lo que todas las emociones quedaron para la segunda mitad en donde Toluca aprovechó la mala marca y errores defensivos de Cholos para anotar. Apenas arrancando el segundo tiempo, Juan Domínguez disparó de larga distancia que dejó sin oportunidad a Toño Rodríguez y así poner el 1-0. Tras la anotación, todo se inclinó del lado de los Diablos que fueron los que estuvieron encima buscando el gol que les diera ya la seguridad de los tres puntos. Así fue hasta que al minuto 63 en una escapada por la banda de la derecha y un centro a segundo poste para Jan Meneses que sin marca y con el arco libre puso el 2-0 definitivo y con el que sumaban tres unidades importantes. Tijuana después de ese gol no pudo con más y dio por cerrado el duelo para evitar más anotaciones. Con este triunfo, Toluca saltará del noveno puesto hasta el quinto lugar superando a Pumas, Tigres, Chivas y Necaxa con 15 puntos, pues los de Renato Paiva llegan a 16 unidades. Por su parte, Cholos se mantienen en el lugar 15 con 4 unidades, pero sin poder ganar. Gracias por su parte, Pumas y Necaxa con 15 puntos, pues los gritos sínticos se han mandó, pues los gritos no pudo con고 se han mandado.